Eso verdad, entonces vamos a cantar este canto como el siervo, solo la primera y la última estrofa y mientras cantamos y las jovencitas pueden subir para prepararse para el especial, todos en la primera Como el siervo por agua, brama mi alma, si te desea a ti Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti Pueden tomar asiento